Vale, sí Ok, recompensas Level 3 parece que de equipo Y level 400, ¿no? Vamos a intentar leer Ladrones, nadie me roba a mí Vamos a hacer lo mismo que en Amrin Intentar leer los diarios Siempre que podamos, ¿vale? Para enterarnos de ¿Cuál es la historia de este templo? Vale, son level 35 Pues sí, imagino que rondará El equipo el 400 Vamos a hacer Vamos itens Vamos itens Vamos itens ¡Vamos! Parece que el tanque sabe lo que hace Está taqueando bastante bien, la verdad Vamos buen grupo, parece, eh Ahora, si cometo alguna equivocación es básicamente porque no me conozco la mamorra Espero que ellos sepan entender No hay diarios para entrar aquí Level 56 Está en el grupo, eh Un 42, un 34 y un 35 El level 56 prácticamente es hasta acá, en realidad no era mamorra Pero no seré yo quien me queje, vaya A ver Sois débiles, rendíos, Grindul, el regente ¡Hostias! ¡Ja, ja, ja! Si hubiera hecho una vueltanete seguramente me hubiera comido el rayo Punto de... punto de reaparición y cofre ¡Que va aquí! No hay diarios por el momento, me hubiera gustado... Mira lo que dice Grindul, el regente, jaja Cuidado por donde pisáis Me hubiera gustado saber el lore de... de esta mazmorra Pero... parece que no es como Amrine Que sí que hay muchos diarios O al menos por el momento no han aparecido Cuidado Vamos a asegurar ¡Uh! ¡Uh! He visto pasar toda mi vida He visto pasar toda mi vida ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Dios! ¡Oh! Hubiera sido un fail tremendo, eh ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Vale ¡Hanno! ¡No! ¡No! ¡Salame! ¡No! 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 ¿Combos? ¿Combos? Quiero mirar un poco la mazmorra A ver como es ¿Es complicada esta dungeon? Ya, es muy Indiana Jones Es justo lo que estaba pensando antes Me recuerda a las clásicas de estas pirámides Que tienen mil trampas para acceder Es que Anrine es bastante sencilla Me está cayendo un montón de cosas Un montón de cosas Un montón de cosas Me acaban de caer unas calzas Unos pantalones que pueden estar muy, muy bien Estos de aquí Ah, no, son pantalones medios Qué lástima Está guapa, en verdad Me hace falta un poquito de historia Pero bueno, por lo demás está bastante bien Hay que decir que esta zona Yo me la salté directamente Por eso no tengo visiones Y quizás si hubiera hecho esa zona Me enteraría de qué está pasando aquí Pero bueno Esperaba encontrar Esperaba encontrar diarios Hay un área en el suelo Que me esté corriendo Por el roof Vale 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 Es guapísima Lo mentido Creo que me he olvidado algo La verdad es que las mamorras Son espectaculares Visualmente son increíbles Si se ocurran el modo PvE En este juego Puede ser Una cosa muy bestia Muy, muy bestia Muy, 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 muy Es que fijaros esto Si le falta un poquito de animación Estaría mucho mejor Si tuviese animación Pero bueno Punto de reaparición ¡Suscríbete al canal! Insertar llave del obelisco Bendecida ¿Te hace falta una llave para aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece como que nos estamos enfrentando a los secuaces del boss, ¿no? Del... Del boss final Los jefecillos, vaya Los lugartenientes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arco, eh! ¡Arco! ¡Nos han lanzado arco, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo para luego, eh! Voy a poner detrás mejor Hostia, tío Esto era complicado, ¿eh? Ha muerto... Ha muerto uno del grupo Y está viniendo para acá Ni me he enterado que había muerto, la verdad Ni me había enterado que había muerto A ver aquí Ojo con el arco que me acaba de lanzar el tío, eh Ah, y 379 Pero fijaros, eh Ranura de gema Movimiento renovador Esto habrá que verlo más tarde, eh Todo esto hay que verlo luego ¡Suscríbete! Otro boss Ha muerto uno A ver si lo puedo revivir ¡Hostias! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo, eh! ¡Oh, eh! ¡Me lo ha comido! ¡Oh, eh! ¡Ojo, eh! ¡Hostias! Están chulos Solo que el juego no te avisa A ver, a lo mejor es mi dubio No te avisa cuando va a lanzar Una habilidad especial, ni hace ningún mensaje El boss, ni nada, ¿entendéis? No hace ningún grito Me resulta raro, la verdad Es súper impredecible los golpes Y es difícil con tanta gente pegándole Ver cómo se mueve el boss No identifican los golpes, eso me refiero Qué bueno, aquí protegiéndonos el compi Espera, espera, falta uno Qué bueno Pero este, ¿qué tiene? Una especie como de vara, ¿no? Qué bueno Es un buen detalle ese Sí Botas ligeras de mosquetero Eso me puede ir también bastante bien Llave del obelisco Vamos ¿Es el bastón de azo? Yo también tengo uno, pero me vale Buenas, diezmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti también Vale, la he desactivado parece Visualmente es una pasada Visualmente es una pasada El tema del combate Sí que, como os digo, me hace falta Identificar los ataques De los enemigos, pero supongo que es experiencia No estoy acostumbrado a un juego donde realmente no me salga un mensaje de que Oye, va a lanzar este ataque, ojo, cuidado ¿Sabéis? De MMO se ha jugado al Black Desert Online, al Ender Scrolls Y al WoW sobre todo Y ahí sí que tienes mods y todo O sea, es bastante fácil identificar los ataques Pero aquí Me resulta raro Por eso me como tantas áreas y tantas mierdas Supongo que a level alto Estas mazmorras deben ser jodidas Más jodidas que ahora También es cierto que vamos con un level 56 Ese chaval no ha dormido, ni ha comido, ni ha hecho nada Para llegar a la level 56 Ese chaval, vamos No ha vivido Ha estado a full al juego Porque para en una semana y media El ser level ya casi máximo No sé Estoy en mazmorra Estoy en mazmorra de level 35 al 40 O así, de piedra estelar Estamos viéndola Está bien, está chula Hostia, ahí está guardia imperial La guardia pretoriana No, no, ya también he visto allá a level 60 Yo también los he visto A ver, es cierto que si te pones a levear como un loco Puedes conseguirlo Creo que el tercer día del juego El segundo día ya había un level 60 por ahí Un extranjero No sé Un tercer o cuarto día O sea, la primera semana Vaya La primera semana ya había un level 60 Que me parece una cosa Una salvajada O sea, me parece una cosa de locos Hasta le hicieron un evento y todo En el juego Se pusieron ahí pela india Y bueno, le hicieron una especie Como de Como de saludo militar Pero vamos que me parece a mí Una salvajada hacer eso Tengo un montón de loot Habrá que mirarlo luego Ah, lo puede cargar cualquiera Lo saca de los pilares morados Vale, vale, vale Bueno, no pasa nada Que luego haga él Me parece curioso el sistema Está chulo Ojo Level Digo level Post final Tiene pinta Vale, no me conozco la mecánica Es posible que muera Hostia, está guapísima la animación Vale, usa mareas Ladrones No os arriesgo a la eternidad Vamos allá Oh, primer hachazo Que me como Tengo que ataque antes de tiempo No deje al tanque a coger ahora Axe Imagino que hay que hacer focus a los axe Y no pisar las auras moradas Auras moradas caca Y focus a axe Por lo de espalda que nos revienta Vale, apareció un axe No me di cuenta Perdón No, el tanque sabe lo que hace Hostia, se ha girado y no me he dado cuenta Tío, estaba mirando otra cosa Madre mía Ojo cuando se gire Ahí va Guau, vaya espadón Brutal Ojo Ojo que esto no ha acabado Solo le falta decir Yo tengo el poder En plan He-Man Ostias ¿Qué pega? ¿Ahora tú por todos lados o qué? Me ralentiza, eh Me ralentiza, gente Vale Ahora Axe Vale, hay que destruir parece los huesos Empiezo a saltar Fase de salto Cuidado Imagino que hay que separarse Cuidado, eh Viene a mí Vale, lo he pillado Lo he pillado He sido lento ahí He estado lento Pero lo estoy cogiendo Lo estoy cogiendo Ay, Dios Me lo he cogido, tíos Vale Buah, tío No me lo creo No me lo creo Se ha cebado conmigo, eh Dos saltos, tío No pasa nada Saltos Vale, ahora sí que lo hice bien Vale La onda expansiva te daña sí o sí, eh ¿Viene a mí? Vale Nos juntamos, imagino Dios, tío Me está perdiendo Simplemente hay que prestar atención a las habilidades que suelto Hostia Ahora viene a la fase de salto Lo podemos matar igualmente Buenísimo Vale, o sea Este boss tiene fase de saltos Que hay que estar atento Para esquíbarlo, la verdad Hay que estar muy atentos Porque tienes que hacer doble salto Y la fase de hatch Matar huesos Y cuidado al girarse Porque pega un espadazo Que te rebana la cabeza No, pero está guapo, eh Me ha gustado mucho este boss Los otros han sido en modo pelota Modo melee Pero este boss ha estado muy guapo, eh Me ha encantado, eh Me ha gustado mucho, gente Necesitaba conocerlo, eh Para no morir, eh Me ha gustado mucho Me ha molado mucho, eh Lo único que te diré Que cuando empiezas a saltar Es lo mismo, mira Te leí tarde, tío Me hubiera venido bastante bien Ah, puedo saquear Perfecto Un báculo de velo inmolado Ok No hay más cofres, ¿no? Anillo de colmillo Dicen por ahí Hostias 4-20 4-20 Este anillo, eh Protección contra las tocadas Daño de la estocada Te infligio un tiempo Este para poder ver Va bastante bien, eh Me ha gustado, gente Me ha gustado Bastante O sea, sí que es como Anrine Muy a la pelota Y cuando no sabes realmente Cómo funcionan los bosses Ni los mini bosses La verdad es que andas un poco perdido Pero el último boss Me ha gustado mucho Si son todos así Puede ser la caña El pvd de este juego Si son todos así, eh